Un crimen atroz ocurrió el pasado lunes 4 de junio en Veracruz, cuando un menor de edad fue asesinado a martillazos luego de tratar de defender a su madre, quien era golpeada violentamente por un hombre. Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz ha confirmado la detención de Luis Ángel N., padrastro del menor, y será juzgado por el crimen del niño Alan y las lesiones producidas a quien fuera su pareja sentimental, Sandra, madre del menor.